Me regalaste una botella, mi destino muy escribe y cortado Y sé probarles de mi cuenta, que estaba abierto y enfrentado Ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí Y yo te amaba, yo te mostré mirado débil Y vos lo utilizas, desbarra más intimidades delante de los demás Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí Y yo te amaba Me estás pecando sin deslizas, el corazón en orzai Nunca querés porque te presto, siempre pedí lo que no hay Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí Y yo te amaba Antes llegabas a la noche, pleno de sexo y de pasión Ahora dormí tu olor y de frío, y yo me arreglo en el millón Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí Nunca se acaba Y ese detalle, ese maldito detalle Y ese maldito detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí Y ese maldito detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí